¿Sí? ¿Listo? Sí, listo, listo. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Wagner Iglesias. Yo soy profesor investigador del programa de posgrado de integración de América Latina de la Universidad de San Pablo y co-coordinador del grupo de trabajo China y el mapa del poder mundial de CLACSO. Hoy tenemos el honor y el gusto de recibir dos colegas de China, la señora Li Xin y la señora Long Ming Li, para un conversatorio virtual intitulado Las relaciones China-América Latina y el Caribe en el escenario global de pandemia y competencia estratégica, desafíos y oportunidades. Nosotros vamos a tener ahora una palabra, un saludo inicial de nuestro director Pablo Romaro de CLACSO y después pasamos la palabra a María Francesca Estallano de la Universidad Nacional de La Plata, que va a hacer la presentación en más detalles de nuestras invitadas. Y entonces pasamos la palabra a las dos. Cada una va a tener más o menos 20 minutos para hacer sus consideraciones iniciales. Y entonces vamos a empezar la charla con el público, con la audiencia, que puede participar haciendo sus preguntas y comentarios en el chat. Entonces, agradezco una vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy como moderador y paso la palabra a Pablo Romaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Wagner. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a dónde nos están escuchando. Es para mí un gusto, un honor, un placer y un compromiso también desde la Dirección de Investigación de CLACSO, que yo coordino, y desde la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, también trayéndoles un saludo de la Secretaría Ejecutiva Karina Batiani. poder saludar, poder dar como unas palabras iniciales a este encuentro, a este panel sobre justamente las relaciones entre China, América Latina y el Caribe en escenario global de pandemia y de competencia estratégica, desafíos y oportunidades. Entonces, agradezco y felicito especialmente a quienes organizaron este panel, el grupo de, digamos, trabajo, CLACSO, justamente, China y el mapa del poder mundial. Sí, aquí están dos de sus coordinadores, al menos dos que veo, creo que la tercera coordinadora está ahora sumándose, seguramente. Y, por supuesto, agradezco especialmente y saludo tanto a la profesora Li Sijin como a la profesora Long Mingli. Para, digamos, CLACSO, bueno, y perdón, por supuesto, saludo, digamos, también agradezco a María Francesca, a Carlos Martins, que ahí lo veo, digamos, también a Carlos Eduardo Martins, a Rubilei González y, por supuesto, ojalá que se sume pronto a Lourdes Ribeiro, perdón, digamos, a Regueiro también. Quiero también saludar a Tomás Bontempo, que está aquí conectado, que es quien acompaña las actividades de este grupo de, digamos, trabajo CLACSO, y a Natalia Giannatelli, que es un poco la que nos está, digamos, ayudando en la logística y en la técnica. Vuelvo a decir, saludo a todas y todos los presentes, y simplemente quería, además de felicitarles por esta importante actividad, de felicitarles también por el esfuerzo, no solo de lograr invitados, tanto de América Latina, del Caribe, porque aquí hay invitados de Cuba, como ya hemos dicho, e invitadas, participantes de China, por supuesto, digamos, también por, digamos, organizar esto en los diferentes usos horarios que tenemos y compatibilizar tiempos, compatibilizar voluntades y compatibilizar posibilidades. Y entonces, además de agradecerles y de felicitarles, quería simplemente remarcar que para CLACSO, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es estratégica la cooperación con China o las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Pensamos que en un mundo que cada vez es más multipolar, en un mundo que es cada vez multilateral, se abren desafíos, se abren conflictos, se abren limitaciones, se abren amenazas, también se abren posibilidades, por supuesto, y entonces en este mundo que se reconfigura y que sin duda la pandemia ha reconfigurado nuevos desafíos, como dice, nuevas oportunidades, como dice el título de este propio panel, creemos entonces que en esta coyuntura pandémica, estas relaciones y esta cooperación cobran una significación doblemente relevante. sabemos, digamos, las dificultades que estas relaciones conllevan, sabemos también que hay mucho por hacer en el intercambio académico, en la cooperación, en los estudios mutuos, tanto de América Latina y el Caribe, hacia China, como desde China hacia, digamos, América Latina. Sabemos también que la iniciativa, una franja, una ruta, One Belt, One Road, que China viene desarrollando desde hace algunas décadas, América Latina a veces ocupa un lugar un poco mixto, un poco híbrido, porque tenemos cierta lejanía geográfica, excepto algunos países que miran al Pacífico, muchos de los países que miramos más al Atlántico, bueno, aquí hay tres de ellos representados, tanto Argentina, Brasil, como Cuba, quedamos quizás un poco lejos geográficamente, y también sabemos que, digamos, hay ciertas, digamos, hay ciertas, digamos, limitaciones en la cooperación académica, o al menos ciertas debilidades, sí, en el conocimiento mutuo, sí, que creo que justamente con actividades como esta estamos pudiendo superar. Decía que a pesar de la lejanía geográfica entonces, y que aún la cooperación científica, intelectual, cultural, académica, no se ha desarrollado todo lo que sabemos que se puede desarrollar, que se puede fortalecer, aunque suceda esto, sigue siendo estratégico y sigue siendo central poder entonces acercar las academias, acercar las investigaciones, compartir conocimientos, también desde Claxo, de una perspectiva sur-sur, porque en Claxo trabajamos desde las perspectivas del sur global, y entonces poder cooperar horizontalmente, poder cooperar en pie de, digamos, igualdad, desde América Latina, el Caribe, con China, con otros sectores también de Asia, y por supuesto también con África, nos parece muy interesante para intercambiar experiencias, para intercambiar aprendizajes. China tiene mucho, por ejemplo, que poder mostrar o que poder enseñar en el combate a la pobreza, o en el posicionamiento en este mundo multilateral o multipolar, pero también América Latina, el Caribe, tiene muchas experiencias para poder mostrar en cuanto a organización social, en cuanto a fortaleza académica, en cuanto a producción de conocimiento, en cuanto a integración regional, que tanto nos cuesta en América Latina, pero que también hace tantas décadas que venimos trabajando por ella. Por lo tanto, creo que de aprendizajes mutuos, de intercambio de, digamos, experiencias, y de un trabajo basado en la colaboración y en la cooperación, saldrán entonces las enseñanzas, los productos, los aprendizajes de estas relaciones entre China, América Latina y el Caribe. Entonces, en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a través del grupo de trabajo, de CLACSO, como ya dijimos, China y el mapa del poder mundial, quería volver a saludarles, felicitarles, agradecerles, y celebrar esta actividad, y augurarles unas excelentes dos horas de debate hoy, y que, por supuesto, estas actividades continúen como sé que continuarán. Muchas gracias, y quedo atento entonces a lo que vayamos intercambiando. Bueno, por mi parte, te agradezco, Pablo, te agradezco, Wagner, la presentación, simplemente me toca a mí hacer una introducción a la actividad, muy, muy breve. esta actividad del grupo de trabajo de CLACSO, de China y el mapa del poder mundial, que está compuesto por casi 40 miembros de América Latina y de otras partes del mundo, y que ya tiene en una corta existencia de un año y medio, un poco más de vida, ya viene produciendo varios boletines, y numerosas actividades, y estamos en camino a producir un libro. Este espacio había un sentido central para nosotros que era estrechar vínculos con la Academia de China. Consideramos que eso es clave. Sabemos que muchos y muchas de nosotros, incluso, bueno, lo mismo Francesca y otros, tenemos vínculos individuales con académicos de China, o tenemos experiencias, o contamos con alguna relación, pero se volvía central, vincularnos de forma mucho más fuerte, compartir y profundizar experiencias conjuntas y conocimientos. Ese era el gran desafío de esta actividad, tener ese punto de contacto, ese vínculo. como decía Pablo recién, para nosotros la experiencia china es muy importante, es muy importante entender procesos, modelos de desarrollo alternativos, entender procesos como el combate a la pobreza para eliminar 800 millones de pobres, eso para nosotros, América Latina, no tan castigada por la pobreza, por el problema del desarrollo de sus fuerzas productivas, resulta clave tomar esas experiencias y desde nuestra propia historia y experiencia conectarlas y producir nuevas síntesis. es un gran desafío para la academia aportar, la academia latinoamericana aportar en ese sentido y la experiencia china se vuelve central. Y también hay una cuestión que siempre debatimos en el GT y que es un problema también para la academia latinoamericana es romper las mediaciones occidentales o como se le dicen eurocéntricas para mirar a China o a otras partes del mundo. Entender este nuevo mundo multipolar esta nueva realidad también para entenderlo es necesario ir despojándose de esas miradas que obviamente la academia latinoamericana siempre muy conectada a Occidente todavía tiene y una forma de ir rompiendo con esas mediaciones es estableciendo vínculos directos y trabajo conjunto con nuestros colegas de China. Así que para nosotros es un un enorme placer y gusto realizar esta actividad insisto con algo que también decía Pablo que en este nuevo mundo multipolar es necesario también construir una nueva multilateralidad esa nueva multilateralidad de la que China tiene mucha experiencia América Latina también hay que fortalecerla y hay que fortalecerla en lazos de cooperación en vínculos sur-sur en vínculos que construyan modelos ganar-ganar y en ese sentido la intelectualidad la academia tiene un aporte clave y crucial que hacer y bueno para eso es necesario el debate para eso es necesario compartir para eso es necesario intercambiar discutir cruzar miradas y establecer este tipo de actividades así que estamos profundamente agradecidos también tanto a Longby Lee como Lee Xinxin es un enorme gusto tenerla con nosotros paso la palabra a Francesca Estallano que va a hacer la presentación de nuestras panelistas muchas gracias Gabriel bueno me sumo a los agradecimientos obviamente y sobre todo para las dos profesoras que hoy van a hablar quiero decir que tenemos un lujo hoy para escucharlas no solo porque digamos hablan perfecto español seguro mejor que yo no solo porque van a compartir sus últimas investigaciones sus últimos estudios y no solo porque como bien decía Gabriel y también Pablo vamos accediendo directamente a un conocimiento producido en China entonces sin pasar por otras miradas sino porque son dos profesoras chinas que han vivido la vida latinoamericana porque las dos han vivido muchos años en Argentina en distintas épocas ¿no? y entonces tienen una idea muy concreta de lo que es América Latina no simplemente de estudio lo que leen y lo que van compilando sino tienen una experiencia concreta y y por último porque son dos mujeres entonces me parece que van a aportar una mirada aún más peculiar y por último que es la cosa más importante porque son dos familias entonces la verdad les agradezco muchísimo su presencia y cuánto van a compartir con nosotros las dos van a presentar dos estudios muy relevantes la profesora Li Ziyin va presentando un estudio acerca de las cooperaciones de los medios de comunicación entre China y América Latina antes y después de la pandemia mientras la profesora Long Min Li va a hablar de la experiencia china en la lucha contra la pobreza y posibles inspiraciones para Argentina y América Latina en general voy presentando primero a la doctora Li Ziyin es catedrática vicedecana de la Academia de Gobernanza Regional y Global vicedecana de la Facultad de Estudio Hispánico y Portugueses de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing es viceredactora jefe de la revista académica Interacción Sino-Iberoamericana en Español y Portugués entre sus cargos académicos se destaca en el miembro permanente del Consejo de la Academia Nacional de América Latina miembro del Consejo de Academia Nacional de Estudio de Historia Latinoamericana y miembro de la Submisión de Español de la Comisión de Dirección de Enseñanza de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación de China se dedica en los estudios de relaciones sino-latinoamericanas y las políticas latinoamericanas es autora de varios libros y publicaciones en las revistas muchas revistas con alto impacto digamos indexado es ganadora de premios académicos de nivel ministerial y es titular de proyectos de investigaciones de nivel nacional y de nivel ministerial así que es un gusto para mí y para nosotros escucharla y después le voy presentando a la profesora Laumili antes de su intervención muchas gracias bueno muchas gracias Francisca y primero quiero expresar mi agradecimiento pero mucho agradecimiento a los organizadores y a la coordinadora querida Francisca por la invitación es un gran placer ser invitada a participar en esta actividad académica y compartir con todos ustedes unas observaciones mías sobre las cooperaciones entre China y América Latina en la plataforma de CLACSO institución académica tan prestigiosa no solamente en América Latina sino también en todo el mundo y me alegro mucho de compartir el mismo panel con la profesora Laumili somos colegas en la enseñanza de español en diferentes universidades de China y lo más emocionante para mí es encontrarme con viejos y nuevos amigos latinoamericanos en esta noche obviamente para ustedes por la mañana y aunque en la nube pero igualmente me da mucho cariño hola y muy buenos saludos a todos y bueno voy a compartir la pantalla con todos ustedes ¿se ve bien la pantalla? bueno entonces el tema mío concreto es las cooperaciones de medios de comunicación entre China y América Latina antes y después de la pandemia es un trabajo de yo y mi alumna de doctorado y el tema es antes y después de la pandemia no antes y después de la pandemia o sea antes de la pandemia y después de la pandemia pero antes de todo vamos a ver las cooperaciones en este aspecto en este sector de ambas partes pero antes de la pandemia y las cooperaciones mediáticas entre ambas partes se ha puesto en agenda para ambas partes hace cuatro años o sea en el año 2016 se celebró la primera cumbre en este aspecto entre China y América Latina justamente en esta cumbre el presidente Xi Jinping señaló que los intercambios entre los medios de comunicación constituyen una parte importante de las relaciones entre China y América Latina expresó su esperanza de que las agencias de prensa de China y América Latina expandan conjuntamente sus influencias para presentar al mundo una imagen más realista de China y América Latina justamente en esta cumbre las ambas partes se convinieron en dar un fuerte impulso a la cooperación mediática programática entre China y América Latina por ejemplo aprender la una y la otra y llevar la cooperación entre medios a un nuevo nivel en los siguientes cinco años China capacitará a 500 profesionales de los medios para los países latinoamericanos y el Caribe con la visión de lograr una prosperidad común en el sector de los medios de comunicación y en el año 2018 en Buenos Aires se celebró el foro de medios de comunicación de China y América Latina y el Caribe el tema se enfoca en el papel de los medios en la cooperación pragmática entre China y América Latina y el Caribe y la creación de una nueva plataforma de difusión para los medios China América Latina y el Caribe a través de las cooperaciones en nuevos medios entonces vamos al grano vamos a ver las cooperaciones entre los medios de comunicación de ambas partes ante la pandemia la perspectiva de las observaciones mías o sea que he elegido es la antipandemia China en las noticias latinoamericanas tomamos unos importantes medios de comunicación latinoamericanos como los monitorizados como se ve en la pantalla con el uso de software especial de búsqueda y la herramienta de análisis de sentimientos se llama en TOGOK se realiza una investigación cuantitativa y un análisis cualitativo de las noticias y comentarios sobre la pandemia de China en dichos medios o sea obviamente las por la pandemia y todas las noticias tomadas desde el sitio web de estos diarios o agencias de noticias de diferentes países de estos países primero vamos a ver los temas hacemos una estadística en base de los textos de las noticias aquí se presenta la nube de palabras las palabras citadas con más frecuencias son sobre los siguientes temas la enfermedad por ejemplo la enfermedad coronavirus COVID casos pandemia prote lugares por ejemplo China Wuhan ciudad y autoridades por ejemplo países mundo autoridades OMS gobierno y temáticos por ejemplo las palabras de salud vacuna millones de personas etcétera es una nave de palabras en base de las estadísticas nube pero nube de palabras pero se ve obviamente los medios latinoamericanos están muy preocupados por la situación de la pandemia en China especialmente en Wuhan y muchos medios continúan haciendo un seguimiento de los dados diarios de la pandemia además los medios latinoamericanos también están muy preocupados por la prevención y el control de la pandemia y de la coronavirus y las medidas tomadas por los individuos los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud el progreso de la investigación y el desarrollo de vacunas en China y la cooperación de los ensayos de vacunas entre muchos países de América Latina y el Caribe con China también se han constituido un foco de atención en los medios en una palabra los temas de atención son diversos muy amplios entonces vamos a ver las fuentes con el uso de software especial de búsqueda desde el estallido de COVID-19 o sea desde el diciembre del año 2019 hasta el diciembre de 2020 entre todas las noticias sobre la antinemia de China en los medios monitorizados 72% en promedio son noticias que vinieron de las agencias europeas y americanas 2.4% de otras vienen de otras agencias latinoamericanas o sea noticias entre las agencias latinoamericanas menos de 55% son redacciones propias entre ellos la mayoría son comentarios editoriales y solo 0,89% o sea menos de 1% vienen desde los medios de comunicación de China es algo bastante extraordinario la mayoría o sea la mayoría de las noticias sobre China no vienen desde China tampoco de los propios ojos de América Latina sabemos que pocas agencias latinas cuentan con corresponsal acreditado en China y yo no de México o sea la agencia de México es una de estas pocas con el corresponsal en Hong Kong no en Pekín en Hong Kong y entonces también hacemos un análisis cualitativo de las actitudes dividimos las actitudes de estas noticias en cinco dimensiones las calificaciones positivas y negativas las influencias negativas y positivas y las noticias objetivas obviamente las noticias objetivas ocupan el mayor porcentaje casi 60% y en cuanto a las otras dimensiones cuando analizamos las actividades de todas las agencias de América Latina sobre la antipandemia de China lamentablemente se nota la alta coincidencia con las noticias europeas y americanas se ha utilizado hasta la saturación el tópico de debemos conocernos más y mejor entre China y americadina pero según lo demostrado ante los incidentes todavía nos hacen falta mucho en comparación con las cooperaciones económicas nos hace falta más conocimientos culturales entre ellos la cooperación más estrecha entre los medios de comunicación de ambas partes para un conocimiento más directo y realista y entonces vamos a ver las cooperaciones después o sea en la época post pandemia si podemos decir de esta forma post pandemia todo el mundo lo deseamos así y aquí tengo una tabla en base de las estadísticas del primer trimestre del año 2021 o sea de este año también de los ocho agencias de noticias anteriores anteriormente mencionadas en este en este periodo monitorizado en total hay dos cientos a ver no en total hay quinhentos y uno noticias quinhentos uno noticias en total sobre el tema o sea sobre antipandemia de China o mejor dicho sobre la cooperación de vacunas sino latinoamericanas entre ellos las noticias las redacciones propias son doscientos ochenta y siete ocupan casi cincuenta y ocho por ciento de la totalidad y la descalificación negativa solamente una y las de influencias negativas son de 29 las descalificaciones positivas e influencias positivas son más de cinco veces que las negativas en comparación con las noticias sobre la antipandemia mencionada anteriormente o sea del año 2020 los dados sobre este tema han mejorado significativamente durante este periodo porque durante el proceso de las cooperaciones en materia de vacunas entre China y los países latinoamericanos los medios de comunicación latinoamericanos pueden informar y seguir directamente el desarrollo de la cooperación en sus propios países tener las informaciones de primer mano y pueden hacer comentarios más objetivos en efecto en el año 2020 en Pekín celebró un nuevo foro se llama foro online de cooperación mediática entre los chinos y los latinoamericanos y ellos comparten la voluntad de fomentar comunidad del futuro compartido en la cooperación contra corona 19 informar la verdad buscar constituir consensos esforzarse por combatir la pandemia de manera científica etcétera en una palabra llevarán esperanza al público que espera noticias auténticas y fables en el discurso de Alicia Parcena Parcena pero Alicia Parcena secretaria ejecutiva de la CEDAN ella sostuvo que los medios informáticos tienen un papel clave en la cierre de la brecha del conocimiento que todavía existe en el mundo ahora que nos enfrentamos a un contexto mundial lleno de turbulencias nuestra asociación debe fortalecer aún más transformándose en una más equilibrada igualitaria los medios de comunicación de ambos lados tienen un papel fundamental en este sentido pero para concreción de todos estos consejos se proporcionan sugerencias para una mayor cooperación más estrecha y pragmática entre los medios de comunicación de ambas partes primero a mi juicio lo más importante China y América Latina deben acreditarse más corresponsales y agencias de noticia recíprocamente incrementando las observaciones con propios ojos las comunicaciones inmediatas las entrevistas directas y bidireccionales escuchando las voces sin dobraje de cualquier tercero segundo impulsar más el aprendizaje de idiomas en los jóvenes chinos y latinoamericanos para el intercambio cultural obviamente el primer obstáculo consiste en el descendimiento del idioma es un factor más relevante en las cooperaciones mediáticas tercero promover el mecanismo mejorar pero mejorar el mecanismo de intercambio de noticias desarrollar el aprendizaje mutuo de las nuevas tecnologías de los nuevos medios como 5G fortaleciendo la interacción más eficiente en todas las plataformas mediáticas y explorando e innovando los modelos de cooperación de comunicación y por último el entendimiento mutuo entre China y América Latina no es suficiente muchos temas aún se quedan en un nivel bajo en un nivel muy básico con impresiones vulnerables a la influencia de los terceros China y América Latina deben promover el entendimiento profundo y la cooperación pragmática entre sí profundizando las cooperaciones en todos los aspectos con bienestar mutuo bajo una visión del desarrollo hacia el futuro todos sabemos que el mundo está experimentando una reconfiguración sin precedentes por la pandemia por los efectos derivados según el pronóstico en el reporte de FMI en abril del año pasado la recesión económica del mundo produjo o sea en aquel momento dijo que iba a producir más de 3% de recesión en el año pasado y América Latina sabemos que el PIB bajó más de 5.2% 5.2% los expertos advierten que el mundo entraría en una recesión más grave después desde la gran depresión en el año 1929 un refrán chino dice que cuando viene el invierno la gente se abraza para calentarse en la situación de Severa creemos que la cooperación es el medio único para ir todo el mundo hacia adelante ya es todo muchas gracias muchísimas gracias profesora Li Xie entonces pasamos la palabra a la profesora Long Ming Li para que haga su presentación muchas gracias si Wagner si te parece la presento un ratito porque antes no la pude presentar ah si perdón me olvidé me olvidé disculpe María Francesca no por favor y la profesora Long Ming Li magíster en literatura latinoamericana profesora en la universidad de estudios internacionales de Xi'an miembro del centro de estudios latinoamericanos en esta universidad también miembro del comité académico de la especialización en estudios chinos del IRI UNLP la directora china del instituto confucio de la universidad nacional de la plata en argentina en argentina publicado varios artículos acerca de la lucha contra la pobreza de china en varias revistas y otros artículos acerca de la educación china en china también ha publicado varios artículos sobre todo sobre argentina y es traductora de la novela luna caliente de mempo giardinelli de la versión de chino publicada en 2019 y ahora está traduciendo otros libros del idioma castellano hasta el chino entonces si está lista la profesora yo le proyecto el powerpoint como de acuerdo para que ella pueda hablar tranquila bueno muchas gracias por la presentación puedo oírme bien francesa bueno primero quiero expresar mi agradecimiento a la organización de esta actividad también sobre todo a mi querida amiga francesca bueno también para mí es un gran honor poder reunirme con todos ustedes con los ponentes y también con los espectadores en la nube para intercambiarme con ustedes sobre las experiencias de la lucha contra la pobreza en china claro desde el punto de vista de mi propia experiencia espero que puedan servir para ustedes bueno aquí como la oficina de información del consejo de estado de china público el 6 de mes pasado un libro blanco titulado de la pobreza experiencia y contribución de china en el cual hay una parte titulada de la estrategia de reducción de la pobreza de manera focalizada eso creo que puede servir mucho y también todos los extranjeros pueden leer en diferentes idiomas sin duda alguna china ha hecho grandes atribuciones a la erradicación de la pobreza mundial con 10 años de anticipación china ha cumplido el objetivo de la agenda de la ONU para el año 2030 además sobre este tema ya sabemos que ya se ha hablado mucho pero siempre este punto bastante general yo prefiero algo más concreto con la espera de poder contar bien la historia de china para que los países latinoamericanos puedan sacar algunas inspiraciones bueno la lucha contra la pobreza es una gran causa de toda la humanidad el triunfo de china en este campo se debe a muchos factores entre ellos creo que el primero debe ser la firme dirección del partido comunista de china la firme dirección el segundo es el solemne compromiso del partido hacia el pueblo chino significa dos preocupaciones y tres garantías aquí en la pantalla usted puede ver dos preocupaciones quiere decir como el ingreso de las personas pobres supera al límite establecido nacional llega a un nivel que no se preocupa por la alimentación ni desmenta las tres garantías quiere decir como primero garantizar a la gente el derecho básico de educación no dejar a ningún niño fuera del colegio por la pobreza el segundo es el seguro médico garantizar que todas las personas pobres gozan del básico seguro médico y seguro contra enfermedades graves la tercera garantía es como garantizar la vivienda que todas las personas pobres puedan tener una vivienda buena para vivir y en el año 2015 la oficina de alivio de la pobreza del consejo de estado planteó 10 proyectos alivio de la pobreza con medidas precisas aquí yo quiero mencionar como las últimas por ejemplo sacar a la gente pobre por la mutación de la zona pobre a otro lugar mejor el otro es como por el comercio electrónico el el tercero por el turismo el último por sacar a un grupo de gente pobre por la energía fotovoltaica el siguiente francesca la pantalla y sobre el último sacar a un grupo de gente pobre por la energía fotovoltaica consiste principalmente en colocar paneles solares en los techos de las casas e invernaderos agrícolas es decir los agricultores pueden usar la electricidad ellos mismos y vender el exceso de la electricidad a la red nacional a través de la generación de energía solar distribuida cada hogar se convertirá en una microestación de energía solar así que ellos también a través de esta manera pueden salir de la pobreza de esta manera está aplicada en muchas regiones y zonas pobres de China también es una manera de alivio de pobreza una buena opción de aprovechamiento de energía limpia como podemos decir como con piedra se consigue dos pájaros y creo que esta manera también puede aplicar en algunos países latinoamericanos por ejemplo últimamente en los últimos días en Argentina se firmó un convenio o una serie de contratos entre la empresa Shanghai Electric y Power China y la provincia para el aprovechamiento de energía fotovoltaica y también yo sé que en Argentina en otras provincias también tiene proyectos de cooperación en este campo entre China y Argentina basándose en estas plataformas se puede elaborar y se puede desarrollar más proyectos concretos en las zonas lejanas y pobres en Argentina para ayudar a la gente pobre y además de esta de la energía fotovoltaica otro punto que quiero destacar es como también la política que se aplica y luego se reconoce muy bien en China quiere decir como sacar a un grupo de pobreza a través de desarrollar la educación lo primordial es eliminar la ignorancia ayudar en la inteligencia como el presidente dice si quiere ayudar a la gente pobre a salir de la pobreza primero hay que ayudarles en la en la educación en la inteligencia el presupuesto nacional de la educación debe inclinarse más a las zonas pobres a la educación elemental a la educación vocacional ayudar a las zonas pobres a mejorar las condiciones escolares brindar atenciones especiales a los niños de la familia pobre sobre todo a los niños dejados cuyos padres tienen que ir a otras ciudades grandes y lejanas en busca de trabajo para mantener la familia y dejan el cuidado de los niños a sus abuelos en fin no deben dejar a ningún niño fuera de la escuela esta también me parece que esta política es muy buena y que en Argentina se puede sacar algunas inspiraciones porque yo he vivido cuatro años en Argentina y me he dado cuenta de que como muchas familias argentinas tienen más de dos o tres niños a la edad de ir al colegio muchos niños de familia pobre están vagabundeando con sus padres pidiendo dinero o comida en las calles o robando de seguir ese camino estos niños serán los futuros del país se convertirán en la gran carga de la sociedad porque el gobierno tiene que mantenerlo tiene que pagarles como tiene que darles ayuda para mantenerlos si se puede elaborar algunas políticas convenientes de educación primaria y secundaria si se las aplican de manera estricta para que todos los niños puedan ir al colegio a recibir la educación ya será otra escena ya no podemos ver tantos niños que fuera de colegio y los colegios argentinos también como todos saben que los colegios argentinos también siempre tienen turnos de mañana o turno de tarde esto no es conveniente porque en China todos tenemos el turno completo así que los padres pueden dedicarse tranquilamente a su trabajo los niños pueden tener más tiempo en colegios para estudiar o en algunas escuelas o colegios de China porque tienen que terminar el turno como más o menos a las tres pero los padres no pueden venir a recoger a sus hijos así que las escuelas prolongan el horario en este tiempo prolongado enseña algunas técnicas por ejemplo la artesanía tradicional de China para que los niños puedan aprender más cosas me parece que eso también es un punto muy interesante y merece la pena aprenderlo y citamos la palabra del presidente Xi Jinping en cuanto a la educación presidente Xi Jinping dice la educación hereda el pasado y también hace el presente y crea el futuro es una fuerza importante para promover el progreso de la civilización humana en la era actual el destino de toda la humanidad del mundo está más estrechamente vinculado además de lo que yo acabo de decir sobre como las dos maneras principales a través de la energía fotovoltaica y luego también a través de la educación en realidad China y Argentina o los países latinoamericanos también que mucho por hacer primero como los países los países latinoamericanos pueden mandar delegaciones de distintos niveles también delegaciones de diferentes campos para China y luego para asistir seminarios específicos o cursos de capacitación esto quiero decir que antes de la pandemia en China como tanto en el ministerio exterior como en otras provincias siempre se organizan seminarios o cursos de capacitación para los países latinoamericanos hace dos años en Shanshi en nuestra ciudad en la ciudad Yangling que es la base de la agricultura moderna y organizar un seminario para los puede ser los altos funcionarios de Bolivia el seminario duró una semana y invitaron los especialistas de la agricultura o los profesores catedráticos de la universidad de agricultura para capacitar a esas a esos llamamos altos funcionarios bolivianos para que ellos conozcan cómo trabajamos los chinos o cómo se trabajan cómo se aplican la nueva tecnología la tecnología más moderna en la producción agrícola resultó muy exitoso y todos aprovechando este seminario y se se podían intercambiarse con los especialistas chinas y también buscaron las maneras de cooperación entre China y Bolivia y la segunda puede ser entre las ciudades hermanas porque ya hoy día entre bueno a nivel mundial China ya tiene muchas ciudades hermanas con muchos países extranjeros con América Latina también yo sé que Argentina también tiene muchas ciudades hermanas en China ¿no? se puede aprovechar estas relaciones estos vínculos para elaborar proyectos concretos para que la parte argentina pueda aprender algo de China o la parte china ofrezca ayudas adecuadas a la parte argentina esto este punto esta idea viene de la manera de trabajo en China porque en el proceso de la lucha contra la pobreza en China también se aplica una puede ser una manera como las ciudades desarrolladas las ciudades desarrolladas cada una tiene un como un punto concreto de la zona más pobre puede ser ayuda a punto a punto y de aquí podemos sacar estas como las las cooperaciones o las ayudas entre las ciudades hermanas una ciudad de China puede ayudar puede ofrecer ayudas puede ser tecnológicas o no sé de otros aspectos a los países latinoamericanos para poder ofrecer tecnología o intelectuales o técnicos en diferentes aspectos y el tercero es como ayudar a los agricultores a vender sus productos por medio comercio electrónico esto es una experiencia muy exitosa de China durante la pandemia de COVID-19 pero de todos los chinos ya tenemos esa experiencia el año pasado cuando estamos aislados cuando estamos en cuarentena todos se quedaban en casa y no querían salir en ese momento todos hacían compras online todos hacían compras online y luego los agricultores vendían hasta hoy día sí siguen viendo sus productos por medio de comercio electrónico incluso como en algunas en algunas zonas pobres la gente los cuadros del partido personalmente hacen la transmisión en vivo para presentar los productos a trícolas para atraer a los compradores online y ahora esta manera de venta está de moda como es vender los productos por medio de comercio electrónico o mejor dicho por la transmisión en vivo eso puede con esta manera se puede asaltar el como se llama logístico de intermedio puede lograr un contacto directo entre comprador y vendedor así que los compradores pueden conseguir productos más baratos también mejores y los vendedores también pueden conseguir mayor rendimiento pero para esto me parece que para Argentina necesita mejorar otro aspecto aquí me refiero a mejorar servicios de logístico puede ser servicios de logístico dentro de la misma ciudad o servicios entre ciudades o entre provincias porque no sé en los últimos dos años como que se pasa o se ha mejorado por lo menos hace dos o tres años en Argentina por lo menos en la ciudad donde yo vivía en La Plata había solo dos o tres compañías como la había como se llama la OCA y otro otras compañías y se cobra carísimo y no tiene servicios muy completos si uno quiere mandar cosas a otra persona sí o sí tiene que pagar el como se llama emitor eso no puede ser luego el costo es muy alto en China todo se puede mandar las cosas a cualquier momento y dentro de pocos días ya uno puede recibir los productos los artículos esto es lo que a mí me parece que Argentina tiene que mejorar este servicio claro también existen otros puntos que no sé cómo va con el tiempo pero yo no creo que no puedo acabar todo pero lo que yo acabo de decir es solo como una partícula de arena de la playa o una gota de agua del mar pero espero que realmente los países latinoamericanos puedan sacar algunas inspiraciones de la experiencia china para la causa de la erradicación de la pobreza de su propio país claro las experiencias chinas o las estrategias de chinas son propias son características chinas los extranjeros no pueden imitar no pueden copiar mecánicamente pero claro si se puede se puede conseguir algo y con los esfuerzos de todos podemos construir una comunidad de destino de la humanidad bueno muchas gracias por la atención espero más comentarios de ustedes gracias muchísimas gracias profesora Long Mingli por su muy interesante su muy interesante ponencia yo gustaría de señalar que estamos en esta sala también con nuestra co-coordinadora del grupo de trabajo chin y el mapa del poder mundial que es Lourdes Regueiro de Cuba y estamos con otros miembros también de nuestro grupo de trabajo que son Rubensley González también de Cuba y Carlos Eduardo Martins de Brasil y yo gustaría de pasar la palabra a ellos para que hagan algunas consideraciones comentarios o preguntas a nuestras invitadas muchas gracias no sé si empezamos por Carlos Juvisley o Lourdes ustedes deciden que es mejor Carlos bueno me parecieron muy interesantes las ponencias le llama mucha atención el esfuerzo chino para combatir la pobreza y que es un esfuerzo que propone una concepción integral de combate a la pobreza se trata de ampliar el acceso a la educación se trata de atacar la pobreza en la dimensión infraestructural a través del mejoramiento de las habitaciones se trata también de vincular el combate a la pobreza a un nuevo proyecto energético vinculado a la energía limpia como son esta cuestión de transformar las habitaciones en unidades de producción de energía solar lo que me parece sumamente interesante y esta visión central sobre la educación la idea de que se debe calificar la población trabajadora es un esfuerzo profundo de educación una educación que debe ser integral y que permita liberar la familia para el trabajo aseñando aseñando un papel central al Estado en este proceso en Brasil tuve tuvemos algunas propuestas en este sentido impulsadas por las lideranzas políticas más a la izquierda en Brasil pero fueron muy combatidas por la clase dominante por la elite dominante brasileña que no acepta que el hijo del trabajador pueda competir en el mercado del trabajo con los hijos de la burguesía de la clase media y para eso es fundamental en esta concepción tan reaccionaria crear esta simetría en la educación básica y en la educación secundaria entonces me parece que este esfuerzo chino de nivelamiento de promoción de la igualdad es de hecho una referencia mundial sobre todo porque también se establece sobre una población de inmensa dimensión entonces ese es un esfuerzo muy importante gran parte de la reducción de la pobreza en el mundo en los últimos 20 años 30 años se debe al esfuerzo chino que es este esfuerzo que se está revelando aquí muy integral no se trata de la propuesta del Banco Mundial de combate a la pobreza que es de ofrecer una renta mínima que se tiene platicado también acá en Brasil en los gobiernos que se platicó en los gobiernos petistas de centro izquierda una concepción una concepción básicamente asistencialista donde el eje asistencialista era la dimensión central y mira y eso causó tantos problemas tantos conflictos y el golpe de estado fue uno de los factores del golpe de estado porque la burguesía dependiente brasileña y latinoamericana es profundamente reacia al mejoramiento de la vida de su pueblo porque basa su proceso de acumulación en la super explotación del trabajo entonces me parece que esta experiencia china es fundamental la presencia de China en América Latina como una referencia económica política y diplomática es un avance profundo en el ambiente político e ideológico de nuestra región e incluso eso coloca la oligarquía y la prensa los grandes medios de comunicación de América Latina en una cierta situación de perplejidad porque no puede enfrentar directamente a China porque China es un actor económico clave incluso para el agronegocio la burguesía exportadora latinoamericana entonces hay que respetar China pero por otro lado el modelo incluyente China amenaza los intereses de la clase dominante latinoamericana entonces se ve en la prensa latinoamericana esta ambigüedad hay que tomar China muy en consideración porque es un parcero que tiene abierto posibilidades incluso cuando Europa y Estados Unidos nada ofrecen a América Latina China tiene abierto posibilidades de cooperación tecnológica y financiera que no se encuentra en Estados Unidos y Europa tiene abierto oportunidades de mercado entonces se ve esta cuestión de una cierta ambigüedad de la prensa en el trato con China acá en Brasil por ejemplo la organización Globo que es la principal organización mediática brasileña se colocó en cuenta las posiciones de Bolsonaro profundamente alineadas a Trump que en plena pandemia buscaba impulsar un conflicto político ideológico con China clasificando el COVID como virus chino etc etc la prensa brasileña se puso en cuenta las políticas de Bolsonaro y alineamiento con Trump destacando la necesidad de se respetar y de tener un trato de alto nivel con China entonces me parecen profundamente interesantes estas estas exposiciones porque se analan la importancia que China ha ganado en el mundo en el campo de la prensa de la prensa latinoamericana y también la importancia de China como modelo como un modelo no pero como una referencia de desarrollo de desarrollo humano incluyente incluyente para América latina yo preguntaría sobre la cuestión de la desigualdad como eso tiene avanzado en China porque sobre todo durante el periodo que China puso la exportación como un eje muy importante de su proceso de desarrollo y la exportación para el mercado estadounidense durante este periodo de hecho la pobreza cayó mucho pero subió mucho la desigualdad pero después de la crisis de 2008 2009 China cambia sus referencias de padrón de desarrollo y pone mucho más acento en el mercado interno en los gastos sociales hubo un paquete en 2008 2009 de 9% del PIB de inversión en la modernización tecnológica en los gastos sociales de educación de salud yo preguntaría cómo está la cuestión de la desigualdad hoy si se también está cayendo se combina con esta tendencia de más largo plazo de China de reducción de la pobreza muchas gracias muchas gracias por tus consideraciones Carlos y tus preguntas paso entonces la palabra a nuestro colega Rubisley González desde Cuba para que haga sus comentarios y preguntas gracias bueno buenos días para todos los colegas latinoamericanos y buenas noches para las colegas chinas quería comentar realmente y agradecer las presentaciones excelentes de las dos panelistas Lee Yien y Lam Min Lik pienso que son dos temas que son muy importantes en el momento actual y sobre todo por la relevancia no solo para el diálogo sino latinoamericano sino también para otros académicos incluso de otras regiones quisiera referirme en primer lugar a la presentación que había hecho la profesora Lee Yien en la cual hoy en el actual contexto de la pandemia indudablemente es muy relevante la cuestión de los medios de comunicación sobre todo porque ha existido una percepción en esta parte del mundo sobre desde el momento en que empezó a agravarse la situación de la pandemia en el que la crítica china iba creciendo constantemente y sobre todo la información que se promovía no era ni la más coherente ni la más racional o sea estaba enfocada en sobre todo un discurso mediático atacando desde el origen de la de la pandemia hasta incluso la expansión y otros procesos la forma de eliminar indudablemente la experiencia china de cómo combatirla fue un elemento fundamental y me llamó mucho la atención en el caso cuando la colega planteaba impulsar más o mejorar el mecanismo de intercambio de noticias eso es importante en el momento actual sobre todo porque no solamente se están desarrollando cooperaciones entre los medios de comunicación sino que en el marco del desarrollo de la de la vacuna pues indudablemente se han desarrollado procesos en los que medios no refieren los procesos de intercambio por ejemplo entre Cuba y China están desarrollando una de las vacunas para el combate a la COVID como es el caso de la vacuna pan corona y los grandes medios ahí ella estaba dando algunos datos donde decía cuánto se habla de la cooperación en cuanto a vacunas sin embargo no habla de los resultados de estas vacunas y que pueden ser para enfrentar diferentes tipos de cepas que no es solamente uno en momentos justamente como en el contexto actual en el que hay una evolución de varias cepas que se están desarrollando y la experiencia de esta por citar solo un ejemplo es interesante indudablemente China desarrolló desde el momento en que logró contener la pandemia hacia la región una serie de reuniones virtuales en el cual liderado por el partido comunista de China que ha impulsado estrategias de acciones para la cooperación bilateral la mayoría o un grupo importante de medios de comunicación se hacían eco sobre todo de la cooperación de otras naciones asiáticas con América Latina sin embargo evitaban ya por el matiz de la confrontación si no estadounidense evitaban las acciones que se estaban desarrollando en el marco de las acciones que estaba desarrollando China indudablemente ese es un tema el otro es la cooperación o las donaciones que estaba desarrollando China con respecto a las vacunas y las varias empresas hacia países latinoamericanos ese es otro elemento en el que los medios de comunicación muchas veces se silenciaban y exponían más bien las vacunas tanto europeas estadounidenses como algunas asiáticas en que se estaban desarrollando en la india y no exponían e incluso todavía no lo hacen de esa cooperación y donación que ha hecho China a países latinoamericanos y no ha sido en uno o dos países casual han sido en un grupo importante o sea el grupo sinofarm donó vacunas por ejemplo a Guyana mientras el gobierno chino envió a república dominicana y venezuela países como colombia y el salvador estuvieron adquiriendo Sinovac república dominicana panamá y costa rica han adquirido otras vacunas méxico administra las vacunas cancino y sinovac o sea y incluso la cancillería china desarrolló una reunión con un grupo de países de la región fundamentalmente de la cuenca del gran caribe además de otros países en el que realizó ofreció un préstamo de un billón de dólares para asistir a la región en cuanto a su acceso a la vacuna china el discurso mediático sobre todo que trata de exponer los medios de comunicación occidentales hacia china ha caído en el tema de sobre todo cuestionar a china con el origen de la pandemia pero por el otro lado con el tema de la trampa de la deuda china dos cuestiones que hoy no son tan relevantes como esa cooperación frente a la COVID ya sea en las experiencias de cómo combatir la pandemia así como también el caso particular de las vacunas que ha desarrollado indudablemente los medios no se han hecho eco de la particularidad de la asistencia china en cuanto al combate de la COVID o sea de manera general se escucha alguna noticia se lee alguna noticia relacionada con la cooperación china en determinados países sobre todo en los grandes países pero no se hace referencia a los pequeños países incluso la cooperación entre países latinoamericanos y chinos y china en cuanto al desarrollo de experiencias para el combate de la COVID por ejemplo médicos cubanos y médicos chinos tomaron o sea intercambiaron experiencias en el desarrollo en el terreno en Venezuela china envió una asistencia a países pequeños y sin embargo no se hizo como bien decía anteriormente eco de esa de esa cooperación entonces se hace mucho mucha referencia a la cooperación india en países como Surinam en países caribeños la cooperación de Corea del Sur pero no se hace referencia en cuanto a esto por esto es necesario y coincido con la profesora sobre el tema de la necesidad de la cooperación con los medios de articular una forma diferente y una forma diferente de comunicación que sea mucho más realista y no en el sentido de que no sea real a los medios que están ofreciendo noticias sino que muchas veces están permeados de ese discurso comunicacional que trata de no mostrar lo que realmente está pasando con la cooperación china y sin centrar en la crítica y los cuestionamientos a la nación asiática en su relacionamiento con América Latina y es indudable la asistencia que ha hecho a países de América Latina eso no se puede obviar y por ejemplo hay casos de asistencia a Trinidad y Tobago que son países pequeños San Vicente y Las Granadinas donde ha enviado kit de pruebas donde ha enviado máscaras faciales donde ha tenido asistencia a otros países de la comunidad del Caribe la San Cristóbal de Nieve y Nieve a Jamaica a Guyana Granada Dominica incluso países que hoy no tienen relaciones diplomáticas y que sí la tienen con Taiwán como el caso de Belice en el que envió más de 15.000 kits de pruebas y 30.000 máscaras faciales o sea no está en función de con quién en estos momentos tiene relaciones diplomáticas no está en función de pensar entonces ahí van muchas veces por parte de los medios comunicacionales las críticas pero obvia lo que ha hecho lo que ha la asistencia por ejemplo de Estados Unidos al propio Belice envió 300.000 dólares en asistencia humanitaria en la lucha contra la COVID-19 pero esa asistencia estaba prevista en el marco de cooperación mucho antes de la COVID-19 o sea fue un desembolso que se había desarrollado sin embargo en el caso de China sí había desarrollado más de 15.000 kits de pruebas 30.000 máscaras faciales como bien decía anteriormente y otros procesos de asistencia eso sin hablar de otros países como Balbado Bahama Antigua y Barbuda República Dominicana o sea donde se han desarrollado una serie de asistencia mediante la cooperación con una diversidad de actores o sea es el partido comunista de China es el gobierno a través de la cancillería y las embajadas son las empresas son las fundaciones Jack Mack y Alibaba son dentro de las empresas son algunas de ellas que hoy están siendo atacadas como el caso de Huawei y se han dedicado a desarrollar cooperaciones donaciones en diferentes tipos y no se puede descartar que a través de la de la cancillería y la embajada ha tenido un papel importante en todo este proceso en relación a la otra ponencia en la que abordaba las cuestiones de las experiencias chinas en cuanto al combate de la pobreza yo creo que es importante seguir promoviendo esa experiencia china donde ha logrado sacar en más de 30 años 700 millones de personas a la pobreza no es una cifra nada despreciable y América Latina tiene mucho que aprender quizás muchas veces politizado se trata de obviar esto por los medios de comunicación a partir de los gobiernos incluso pero la experiencia no solo de manera bilateral con países específicos sino trabajar la profesora hacía recomendaciones yo también aportaría algunas recomendaciones y es que hay que aprovechar los mecanismos de concertación los mecanismos de cooperación para poder promover este tipo de experiencias hay un diálogo bilateral en el marco de China CELAC este es un espacio en el que se puede aprovechar sabemos que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños no es la de hace cinco años atrás cuando se estableció el mecanismo China CELAC en el que se establecieron una hoja de ruta ese plan 1 más 3 más 6 que tenía tanta expectativa sin embargo en las condiciones actuales pues se ha detenido a partir de las propias características no solo de la pandemia sino de los gobiernos latinoamericanos algunos han mantenido determinadas posiciones particulares con respecto a este mecanismo y su relacionamiento el caso de Brasil y la posición del gobierno de Bolsonaro con respecto a la participación a CELAC pero no se puede descartar el resto de los países y los mecanismos Sudamérica tiene un vínculo mucho más estrecho con China e incluso la interrelación directa entre los actores ya sea regionales o entre los actores internos ya sea el gobierno ya sea las empresas ya sea los gobiernos locales y las ciudades tienen mayor vínculo no sucede así con América Central y el Caribe insular o sea es un espacio en el que hay que incidir con mayor profundidad sobre todo en esta parte del mundo y dentro de esta subregión China debe buscarse un poco más si en marcos más amplios como CELAC no se ha podido concretar pues entonces el marco de la comunidad del Caribe Caricom o el mercado común centroamericano son espacios que se pudiera desarrollar pero si fuéramos un poco más amplio en el marco de la asociación de Estado del Caribe englobaría los países de la cuenca del Caribe y serían grandes oportunidades para estrechar acciones de concertación en no solo el combate a la pandemia sino buscar mecanismos de cooperación ya sea en el marco de los medios de comunicación ya sea en el marco de la promoción y compartir las experiencias en la lucha contra la pobreza porque no es solamente el derecho básico a la educación no es el seguro médico no es solamente también garantizar la vivienda hay que ver también la alimentación en estos momentos se hace muy difícil asegurar la alimentación una alimentación digna sobre todo cuando muchas de las escuelas están paralizadas y al estar paralizadas muchas veces el complejo nutricional de esos niños se encuentra dentro de las escuelas y es donde se le hace llegar a los niños sobre todo en Centroamérica y aprovechar no solo las escuelas sino otros mecanismos de experiencia o sea yo creo que China tiene mucho que aportar China tuvo un resultado pero también América Latina hay también sus nichos sus particularidades algunas veces aisladas pero si se encuentra donde se pueden compartir incluso con China también aun cuando China ha logrado porque es verdad que China logró combatir ahora la pobreza pero también hay un elemento que yo comparto con Carlos que lo había abordado en su momento que es el tema de la desigualdad o sea se eliminó la pobreza pero la pobreza el fenómeno de retornar la pobreza en determinados lugares está ahí ese desafío está ahora cómo eliminar la desigualdad también es mi pregunta y la comparto con Carlos porque realmente hay algunas regiones dentro de China que todavía enfrentan esa dificultad pero también es un espacio en el que ambas partes deben intercambiar y compartir experiencias pero también buscar las formas también de cómo enfrentar estos desafíos porque América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo en la que se necesita y la brecha sigue creciendo lejos de disminuir como también la pobreza esta recesión esta crisis a partir de la de la dinámica que se ha generado con la COVID es lo que ha hecho es acentuar e indudablemente estos son momentos que hay que intercambiar mucho más sobre estos fenómenos sociales para poder salir para poder proponer políticas públicas que puedan tratar de resolver estas cuestiones entonces lo quiero dejar aquí Warner gracias por la oportunidad de poder abordar algunas ideas relacionadas con las temáticas y nuevamente agradecer a las profesoras por las excelentes presentaciones que hicieron yo que te agradezco Rubisley tus comentarios siempre tan tan sofisticados y tan importantes yo pregunto a Lourdes Reguero si gustaría hacer comentarios o preguntas a nuestras profesoras invitadas creo que Lourdes está en la sala buenos días Lourdes buenos días Warner todos los los colegas bueno aquí estoy además con con Claudia miembro del grupo también por eso tengo que usar la mascarilla para protegernos todos quiero en primer lugar eh agradecer a a Claxo por habernos facilitado esta plataforma y a las a las profesoras por sus excelentes presentaciones que nos van a seguramente eh continuarán en el futuro con con otros temas creo que ambas han tocado temas eh temas medulares la la profesora Lixian eh el tema interesantísimo cómo se ha manejado en en la prensa el el tema de la de China eh y ella manejaba también o hablaba sobre cómo en el en el mundo hoy está una existe una disputa eh de poder eh y se construye una nueva geografía de poder que todos deseamos que vaya hacia un mundo multipolar pero lamentablemente existen esfuerzos contrarios a en esa en esa dirección y en este sentido eh cuando China está proponiendo eh un mundo basado en la cooperación Estados Unidos responde realmente con con propuestas para aislar a China y detener la cooperación eh que China viene desarrollando con varios países con casi con una buena parte de los países del mundo y en especial con América Latina de manera tal que podríamos decir que en cierto sentido la la negligencia estratégica de América Latina por parte de de Estados la atención lleva a un redimensionamiento estratégico de la de la región por parte de eh Estados de Estados Unidos entonces en en este sentido Estados Unidos está desarrollando también eh iniciativas para contrarrestar o desplazar la cooperación China en en la región en ese sentido eh estamos viendo toda una serie de nuevas legislaciones en el ciento diecisiete congresos de los Estados Unidos y que se habían desarrollado también en el ciento quince y en el ciento diez en la ciento dieciséis legislaturas estadounidenses todas dirigidas a contrarrestar la participación China en la región en estos momentos el Banco Interamericano de Desarrollo parece ser una de las entidades que Estados Unidos está Lourdes que Estados Unidos está promoviendo para enfocarse precisamente en los puntos en los cuales o los sectores digamos en los cuales China está avanzando o había avanzado en la cooperación con América Latina que son los sectores de infraestructura y en algo que han tocado las dos las dos profesoras es en el tema de la digitalización de la sociedad que constituye un momento fundamental para la salida de la pobreza hoy no puede haber salida de la pobreza si no se avanza en cerrar la brecha digital que existe tanto de América Latina con el mundo como al interior de las sociedades latinoamericanas frente a esto han habido diferentes legislaciones por parte de Estados Unidos para limitar y desarticular las plataformas tecnológicas basadas en China en particular las relativas con las 5G que las dos profesoras han mencionado como una tecnología importante para mejorar y hacer avanzar la cooperación entre China y los países latinoamericanos hoy Estados Unidos está hablando de una posible o está convocando a una asociación tecnológica de países democráticos en este en este sentido yo quisiera preguntar cómo ven las dos profesoras esta esta forma de enfocar el problema por parte de Estados Unidos y cómo piensa de cómo se piensa desde China que podría neutralizarse ese tipo de acción para avanzar en un mundo más amistoso como se está proponiendo precisamente desde China otra pregunta que quisiera hacer dado que se ha hablado de la cooperación con los gobiernos subnacionales y esto parece ser una tendencia también que comienza a darse en en la región es decir un cierto una cierta autonomía y una un cierto distanciamiento de los gobiernos locales y estaduales en caso de los países que tienen esta estructura de sus gobiernos de los gobiernos federales de los gobiernos nacionales cómo ven esta cómo ven en este sentido la cooperación si sería por ahí una de las líneas para avanzar porque incluso en el tema de la prensa para desmitificar y para realmente llevar a términos más verídicos la cooperación que ha desarrollado China existen medios de prensa locales que sería importante también articular con estos medios a nivel en los estados en los municipios donde estos donde estos medios existen y creo que esta sería un elemento importante y como señalaba Rubis Ley creo que un tema importante sobre el cual los medios tendrían que tener un papel más activo es en el tema de las críticas en las cuales se asienta la campaña estadounidense y de algunas élites gubernamentales en la región sobre las trampas de la deuda con Estados Unidos creo que perdón de las trampas de la deuda generadas por China en esto creo que es un tema sumamente importante porque con esto se ha armado un gran podríamos decir se ha hecho un gran cliché en las noticias el tema de la deuda generada con China y parece que los latinoamericanos olvidamos o tenemos una pobre memoria histórica relacionada con la deuda de los años ochenta en los cuales no era China el acreedor de las naciones latinoamericanas y como fue a partir de la deuda que precisamente uno de los instrumentos para la imposición de políticas de corte neoliberal en la región yo creo que una línea precisamente de estudios que podríamos realizar en nuestros grupos de trabajo y con instituciones académicas chinas sería precisamente ver el tema de la deuda porque la deuda si bien puede ser un instrumento de subordinación no hay país que se haya desarrollado sin deuda de hecho Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y está compitiendo en estos momentos aunque desafiado por el liderazgo económico mundial entonces concretando creo que serían estas estas dos preguntas el tema de los gobiernos subnacionales y cómo creen que podría enfrentarse el tema de la competencia de Estados Unidos o la forma en que Estados Unidos está planteando hoy la contrarrestar la presencia la presencia china en la región y si no es abusar de las profesoras si pudieran ver sobre todo la la profesora Lichian que fue quien habló sobre el tema de la de la cooperación qué países en qué países ella habría mayores resistencias por parte de los gobiernos nacionales y cuál ha sido la reacción de los gobiernos locales frente a la a la cooperación china y cómo lo ve en el futuro inmediato muchas gracias y muy agradecida por la las intervenciones de la profesora muchas gracias lourdes por tus intervenciones también aprovecho la oportunidad para enviar un abrazo un saludo a claudia marín suárez que está allá con usted que es una colega también muy valorosa de nuestro grupo de trabajo china y el mapa del poder mundial solo solo para explicar un poco la dinámica nuestra audiencia ya tenemos bastante participaciones también en el chat pero yo voy pasar la palabra para nuestras invitadas para que puedan contestar las preguntas y después después de esto yo voy a pasar a leer yo voy a leer las preguntas y comentarios de ustedes de nuestra audiencia en el chat pero antes de pasar la palabra yo gustaría de sumar solamente algunos dados muy sencillos que acabo de buscar para contribuir con la ponencia de la profesora Li Zhang para sumar sobre dados sobre la prensa en Brasil que es un país también importante en el contexto latinoamericano y en las relaciones con China y a mí me parece que la cuestión de los corresponsales es muy estratégica para que podamos comprender entender cómo los estados y las clases dominantes de cada país manejan la inserción de sus respectivos países de sus naciones en el escenario internacional entonces en términos de la prensa brasileña los dos más importantes periódicos de Brasil tienen sí corresponsales en China o el folio de San Pablo que es de la ciudad de San Pablo tiene un corresponsal en Hong Kong y O Globo que es el periódico que está ubicado en Río de Janeiro tiene un corresponsal en Beijing dos cadenas de televisión también tienen corresponsales en China una que es de porte mediano tiene un corresponsal en Hong Kong y una otra que es de porte chico pequeño tiene un corresponsal en Macao que es una antigua posesión portuguesa en China y ninguno de estos cuatro medios los dos periódicos las dos cadenas de televisión las contribuciones de los corresponsales son muy frecuentes una cosa así más o menos a cada 15 20 días una inserción una contribución en los noticieros de estos cuatro medios pero lo más importante medio de comunicación de Brasil es casi que un monopolio que es la red de globo que Carlos incluso ya mencionó en sus comentarios tiene un corresponsal en Buenos Aires para toda América Latina y el Caribe un corresponsal en Juanesburgo África del Sur para todo el continente africano ocho corresponsales en Europa entre Londres París Roma Zurique Madrid y Lisboa para el cenario europeo 14 corresponsales en Estados Nueva York Washington y Los Ángeles y ningún corresponsal en China solamente un corresponsal en Tokio para toda Asia entonces yo gustaría de aportar estos datos para podremos comprender también como que las bases dominantes dominantes y el estado brasileño se relaciona con este tema esta cuestión de tener corresponsales de tener un noticiero más frecuente o menos frecuente en relación a los más importantes países del mundo y a mí me parece que la ausencia de un corresponsal de red de globo en China es muy reveladora de este momento que pasamos en Brasil también entonces gracias disculpe por extenderme paso la palabra para que la profesora Lee Shien pueda hacer sus comentarios y después en secuencia nuestra otra invitada pueda hacer también después voy pasar a leer los comentarios y preguntas de nuestra audiencia en el chat muchas gracias bueno muchas gracias señor Wadner Tardew y primero muchas gracias por sus informaciones especialmente sobre los corresponsales con tantas cifras tan concretas y muchas gracias por los dados y lamentablemente en mi estudio no hay las estadísticas o estudios sobre los medios de comunicación de Brasil porque en portugués me da un poco difícil o mucho difícil para el estudio es una lástima pero la sugerencia suya es muy importante posiblemente puedo hacer el estudio o investigación junto con algún colega mía pero que habla bien el portugués para tener una idea o un panorama general de toda América Latina obviamente Brasil su país es muy importante en este aspecto muchas gracias y en cuanto a las preguntas de la profesora Gabriel Merino le pido disculpas por el problema técnico no la oigo muy bien porque hay algunas algunas rupturas en su en su en sus palabras pero más o menos creo que capto su idea las preguntas consisten en que y como hacemos como realizamos las cooperaciones enfrentándose las dificultades enfrentadas por los estadounidenses es así más o menos no bueno sí sí es así no era profesora Lourdes Regueiro aparece con mi nombre Gabriel Merino pero la profesora Lourdes Regueiro preguntaba en este escenario de competencia estratégica las dificultades y los obstáculos para la cooperación entre China y América Latina sí sí y a mi parecer o sea a mi juicio las dificultades siempre existen y como todos sabemos todo el mundo lo sabemos pero para nosotros para los chinos o sea para China y para los países latinoamericanos como países en día de desarrollo las ambas partes primero lo que hacemos lo que tenemos que realizar es el desarrollo propio o sea tenemos que realizar el crecimiento sostenible para realizar el desarrollo o sea digamos crecimiento económico y el desarrollo propio desarrollo sostenible y después cuando digamos las cooperaciones entre nosotros cooperaciones pragmáticos pragmáticas qué quiere decir pragmáticas cuando digamos esta palabra quiere decir el bienestar o bien o el beneficio mutuo para ambas partes el a ver el señor Diego Ruiz Díaz de Argentina en las preguntas en la pantalla de las preguntas dijo que a ver él dijo que también es un factor determinante es el planteado por el profesor Carlos la influencia de los medios que son en general llevan el reflejo de visiones de las clases más acomodadas de la sociedad y la relación de esta clase dominante con intereses en estas potencias occidentales posiblemente posiblemente podemos entender de esta frase suya como por ejemplo las dificultades emprendedas en algún sentido también por los estadounidenses pero cuando digamos las cooperaciones pragmáticas qué quiere decir quiere decir beneficio mutuo a China y a los países latinoamericanos y en cuanto a los países latinoamericanos no solamente beneficien a la clase digamos que clases medias sino también a las clases más acomodadas de la sociedad por ejemplo las vacunas se inyectan en todas las clases y benefician a todas y proyectan la salud de todo el pueblo por eso creo que con estas cooperaciones y con el resultado positivo de las cooperaciones podemos llegar o podemos realizar nuestras metas poco a poco que sería esa meta sería el desarrollo conjunto sería una la construcción de una comunidad con destino compartido y esta es la primera pregunta y en cuanto a la segunda y qué país resistencia pero no solamente capto esta palabra qué país resistencia frente al Perón cuál sería la segunda pregunta suya creo que preguntas a Rubisley ¿verdad? sí Rubisley nos escucha por favor tal vez aclarar un poco tu segunda pregunta a la profesora Lishian por favor no realmente no la pregunta el papel era fundamental ¿sí? ¿nos escucha? no nada ahora ahora sí bueno no la pregunta era fundamentalmente con la en el segundo caso que era relacionada similar a la a la de Carlos que era en relación al problema de la desigualdad era con la otra ponente la 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 era un comentario lo que pasa que es no capto la segunda pregunta de la profesora Gabriel Merino no la profesora pero no 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 lo que no importa ah si entonces disculpe la confusión la pregunta es la segunda pregunta de Lourdes que aparece como Gabriel Merino porque es por el tema de la conexión pero es Lourdes por favor Lourdes puede aclarar tú o hacer una vez más tu segunda pregunta a la profesora Lee, por favor. Sí, realmente piensa que a través de los gobiernos locales, estaduales, es decir, a partir del nivel subnacional, puede ser una vía y que esto sea una tendencia de la forma de cooperación de China con la región para enfrentar las limitaciones o las restricciones que puedan provenir de los gobiernos nacionales. Si ella lo está viendo como una tendencia o si piensa que son elementos casuales o son casuísticos estas cooperaciones en estos ámbitos. Porque tal como yo lo veo, me parece que se va haciendo una tendencia o una regularidad que la diferencia de intereses entre distintos sectores al interior de la sociedad latinoamericana en la cooperación, por ejemplo, de enfrentamiento a la pandemia, pero podría ser en otros sectores también, podría ser quizás este tipo de relacionamiento asociado a la paradiplomacia. Muchas gracias, Gabriel, por la repetición de la pregunta. Es un poco difícil. Es una pregunta un poco delicada para mí. Y sabemos que las cooperaciones entre China con las regiones o con los países de la región se implementan en diferentes niveles, en el nivel del gobierno céntrico, en el nivel provincial y también en el nivel social o digamos público, en el nivel empresarial y en todos los aspectos, en lo cultural, en lo político, en lo económico, obviamente, y en todos estos aspectos. Creemos que todas estas cooperaciones pueden diversificar el conocimiento en todas las dimensiones y pueden lograr beneficios fructíferos, algunos frutos de diferentes dimensiones. No digamos que normalmente para los chinos, no digamos de esta forma, o sea, las cooperaciones desde el nivel provincial para evitar o para evitar o para... Para evitar o para resolver algunos problemas que no pueden realizar en el nivel gubernamental céntrico. No digamos de esta forma, pero creemos que con el propósito de ganar, ganar de bienestar para ambos países, para ambos pueblos, cualquier cooperación con sinceridad pueden realizar las medas, digamos que beneficiosas. No digamos que para... ¿Qué quiere decir? No sé si me explico. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, profesora Lee Hsing. Entonces, pasamos la palabra para las consideraciones de la profesora Longbin Lee, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí como yo veo que todavía quedan algunas preguntas, yo respondí una, pero la otra no me dio tiempo para corresponder. Aquí, Néstor Napal pregunta cómo el enfoque integral de la erradicación de la pobreza supone un rol central del Estado. ¿En qué medida se puede avanzar en eso en América Latina si no aumenta sustancialmente el peso que ha tenido el Estado en la inversión total? Creo que si no el gobierno central de un país no aumenta su inversión, podemos decir que el trabajo de la erradicación de pobreza ya será un poco difícil. Porque hablando desde el punto de vista de China, tanto llamamos las maneras que hemos tomado desde el punto de vista de educación, sobre todo de educación, el gobierno tiene que invertir mucho para, por ejemplo, las escuelas o colegios públicos. Y también los, como llamamos los cuartos del Partido Comunidad de China. Todos estos, ellos tienen que estar en la frente de esta lucha. Sin la inversión del gobierno, no se puede hacer nada. En realidad, claro, bueno, la inversión del gobierno es una cosa, pero en realidad, por otra parte, también puede conseguir el apoyo o la financiación con algunas empresas, con algunas empresas importantes, por ejemplo. Porque al salir esta política de la erradicación de pobreza, todos los, podemos decir que todo el miembro, todos los pueblos chinos, tienen la responsabilidad de hacer trabajo, tanto individual como las empresas, como las entidades. A veces también puede, como se llama, dejar al lado el cargo del gobierno y cada provincia o cada ciudad o cada, llamamos municipio, incluso cada distrito, cada contado tiene sus propias responsabilidades. Si puede conseguir cada, de cada nivel, cada institución de diferentes niveles, si puede conseguir el apoyo o la financiación de otras empresas, ya sería una gran ayuda para el gobierno central. Pero, de todas maneras, el gobierno central sí tiene que poner muchos esfuerzos y también gran cantidad de inversión en esto. Y el otro, aquí la otra pregunta, ¿cuál es la manera en la que China aporta el tema de las culturas y poblaciones internas y cómo se complementa en materia de cooperación con la idea de estos muy plurinacionales que plantea el país como política? Y todo el mundo sabe que China cuenta con, como decimos, 56 etnias. La dinastía, perdón, la etnia Han es la mayoritaria, pero las otras cómo se viven, cómo conviven con Han. China también tiene la política, la llamamos como, cómo se llama, además de las provincias, para estas zonas de las etnias minoritas, ellos tienen su propio derecho, mejor dicho, tiene su autonomía. Por eso, estos lugares, estas regiones se llaman región autónoma, por ejemplo, región autónoma de Uyghur de Xinjiang o región autónoma de Tibet, región autónoma de etnia de Hui de Ningxia o también de etnia de Zhuang de Guangxi. Estas regiones tienen la autonomía. Ellos también pueden tener sus propias políticas para las, como se llama, para las etnias minoritas. Incluso, ellos también gozan de privilegio, más privilegio que la etnia, llamamos que la etnia Han. Por ejemplo, para los estudios, para el acceso a la educación, también para el acceso a la educación superior. En China llamamos, en China llamamos el caoko o el examen estatal. Estos, los estudiantes de estas regiones autónomas tienen privilegio. Ellos, como tienen, parece que tienen más facilidad del acceso a las universidades de todo el mundo. Y también para la política de la erradicación de la pobreza, el gobierno también pone más, más esfuerzo y más inversión en estas regiones. Así que se puede lograr una, como podemos decir, se puede lograr un desarrollo, un desarrollo como equilibrado en el proceso de la erradicación de pobreza. Y también, como ya los chinos siempre, como vivimos de esta manera, que con la, no podemos decir, tolerancia, mejor dicho, la convivencia pacífica con diferentes etnias, con diferentes países. Y así que en estas etnias o como países plurinacionales, también se puede aplicar políticas de, como llamamos, la existencia pacífica. A la hora de la erradicación de pobreza, también las políticas, políticas iguales o también políticas de más preferencias a esas zonas. No sé si he explicado bien o he hablado bien, he contestado bien a esas preguntas. La primera del, no sé cómo pronuncia este plazo de portugués. Yo no he podido entender bien, por eso no sé cómo contestar aquí. Aquí la primera pregunta. ¿Tú quieres? Tal vez yo pueda hacer las preguntas que están en el chat de nuestro público, de nuestra audiencia, y ustedes hacen una segunda vuelta, una segunda ronda de respuestas, sí. ¿Puede ser así? Sí. Entonces voy a leer algunos comentarios, hay varios. Hay algunos saludos desde Colombia, y Colombia que vive días muy difíciles, desde Colombia, desde Cuba, desde Argentina. Y voy a pasar a leer algunos comentarios y preguntas a nuestras profesoras invitadas, ¿ok? Entonces, a ver, el señor Fernando, no logro ver su apellido, pero muy interesantes los aportes de las profesoras. Siempre es productivo conocer experiencias, aunque imaginables y previsibles, impactan los datos que compartió la profesora Lee respecto a las fuentes de la información, que explican muchas cosas, muchas cosas. Lamentablemente me tengo que ir, sí, por eso no consigo lograr ver su nombre. Ok, saludos, Fernando, gracias por tu contribución. Fernando Reyes es una otra persona, señala aquí, y el proyecto Sinovac con la Universidad Católica de Chile, donde investigadores chinos vendrán a trabajar en Chile. Yo creo que está comentando un poco lo que planteaba Rubis Ley, en verdad. Después, el gobierno, Pieruce desde Venezuela. Excelente tema, ponencia y comentarios. La base de China que podemos asumir, educación y formación tecnológica descolonizada y disciplinada, coordinación, Estado y movimientos sociales. Felicitaciones a nuestras invitadas. Después, Diego Ruiz Díaz. No sé si, creo que tal vez Lee ya haya mencionado, no sé. Lo fundamental es contar con fuentes propias, ojos propios, no de ponencias occidentales. Soy optimista que lo vamos a ir logrando. Gracias a todos los panelistas. Perdón, Wagner, que te interrumpa. Por favor. Otro chat, ¿no? Donde está Pregunta y Respuesta. Quizá te conviene leer esto. Ah, perdón, perdón, verdad, verdad. Entonces vamos al otro chat. Disculpen. Ok. Entonces, de Breno Magalhães, el Partido Comunista Chino tuvo una participación esencial en el combate a la pobreza. Solo tengo una duda, que es, ¿cuál es la formación ideológica del Partido Comunista Chino? Esto daría una charla de algunas semanas para contestar. Es muy interesante. Boris Céspedes. ¿Cuál es la manera en la que China aborde el tema de las culturas y poblaciones internas? ¿Y cómo se complementa en materia de cooperación con la idea de estados plurinacionales que plantean países como Bolivia? Después, Néstor Napal agradece. Muchas gracias. El enfoque integral de la erradicación de la pobreza supone un rol central del Estado. Pregunta Néstor. ¿En qué medida se puede avanzar en eso en América Latina si no aumenta substancialmente el peso que ha tenido el Estado en la inversión total? Después, por favor. Esta última pregunta ya le contestó la profesora Longmi Lee. Solo que no entendía bien la primera, esta que bien le tradujiste, acerca de la formación ideológica del Partido Comunista Chino, porque no la entendía porque era en portugués, por eso. Pero quizá ahora no sé si quiere contestarle. Y dos más ya ha contestado. Entonces falta la... Falta la pregunta. Fernando, pero para mí no parece si ha sido contestado o no. Fernando Reyes Malta, la última que es. En América Latina está planteada la tesis del no alineamiento activo como una política de autonomía frente a la tensión entre China y Estados Unidos. En paralelo también se habla del derecho a multipertenencia, entre comillas, de los países latinoamericanos en medio del escenario mundial. Pregunta Fernando Reyes Malta. China comprende que los países latinoamericanos se entienden con ella, sin perjuicio que también tenga relaciones de proyectos concretos con otros como India, Australia y el propio Estados Unidos. Entonces son preguntas y Fernando señala que esto es para la profesora Lee. Entonces, por favor, pasa la palabra una vez más a nuestras invitadas para que puedan contestar o hacer comentarios sobre estas observaciones, preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acabo de contestar esta pregunta del Fernando Reyes Malta. Ay, embajador. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, embajador? Mucho gusto. Para mí es un placer encontrar con ustedes en este simposio. Y lamentablemente no nos vemos entre sí. Pero, bueno, acabo de escribir la contestación a esta pregunta. Y cada país tiene el derecho suficiente de desarrollar relaciones con los países de todo el mundo. Cuando digamos las cooperaciones más estrechas y pragmáticas entre China y América Latina no significan la exclusión de las cooperaciones con otros, ni para China ni para los países de la región. Todos los países y todas las cooperaciones deben realizarse en la base de igualdad, beneficio mutuo y sin poder impuesto. Eso siempre es lo que insiste el gobierno chino. Y muchas gracias. Hay una pregunta más que yo podría hacer también, que es de Idilio Méndez, que es de nuestro grupo de trabajo también, que desde Paraguay pregunta a las panelistas. ¿Cuándo China invierte en América Latina? ¿Cómo puede discernir si estas inversiones favorecen a las oligarquías únicamente o también a las clases populares? Entonces, ¿la destinación de las inversiones chinas a quién benefician? ¿Las oligarquías o las clases populares? Sí. Tal vez Li podría contestar esta también o pasamos la palabra a profesora Long Ming Li. Me parece que tendría que contestar Long Ming Li y quedó pendiente la pregunta sobre desigualdad y ya podríamos ir cerrando, ¿no? Disculpe. Bueno, solo yo he escuchado como la pregunta de igualdad, igualdad. ¿Podría repetir la igualdad de qué? La pregunta. No, no, hubo una pregunta acerca de qué hizo tanto Carlos Eduardo Martins. ¿Sobre la erradicación de la pobreza? No, y el problema de la desigualdad. Si se veía eso como un problema en China, o sea, se avanzó, como ya se comentó, muy profundamente con la erradicación de la pobreza, pero otro desafío que aparecía y que se lee en colegas chinos es el problema de la desigualdad. ¿Cuál era su perspectiva al respecto y cómo se estaba trabajando ese problema? Bueno, la desigualdad, hablamos de la desigualdad económica, por ejemplo. Claro, si existe la pobreza, claro, existe la desigualdad económica entre las zonas más desarrolladas y las zonas más pobres. Pero ahora, con la ayuda del gobierno, también están, ¿cómo se llama?, reduciendo esta presa. Por eso, no sé cómo, qué quiera hablar, cómo, qué quiere saber de esta palabra, la desigualdad. La desigualdad es un fenómeno inevitable, pero lo que pasa es que necesitamos trabajar juntos para reducir la distancia. Y además, con los esfuerzos y con las políticas aplicadas, creo que ya se puede lograr la igualdad entre todos. No sé si usted tiene más comentario. Muchas gracias. En realidad eran preguntas que habían quedado anterior, pero me parece que está bien. Y que, en todo caso, además, son temas que vamos a seguir profundizando en el GT y que vamos a seguir trabajando. Pero nada más quería recordar eso. Gracias. Gracias, muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gabriel, yo creo que vos y María Francesca, como organizadores de la actividad, podrían, tal vez, cerrar nuestra mesa de hoy, agradeciendo muchísimo la participación de nuestras invitadas, las dos profesoras chinas, que contribuyeron muchísimo a la reflexión de nuestro grupo y de las personas que están aquí acompañando esta sala hoy. Francesca, ¿querés? Sí, no, yo, para no sacar más tiempo, me pareció muy interesante el debate, y les agradezco muchísimo a la profesora Longmi Li y Li Ziyin por su participación, también, porque es muy tarde ahora en China. Y así como, digamos, muchos espectadores que nos están, digamos, siguiendo, muchos profesores y amigos, como Fernando Reyes Mata, como, bueno, todos los integrantes del grupo de trabajo Craxo, así como algunos integrantes del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de La Plata, y mucho más, digamos. Esto es entre los que pude ver que están después. Y así que realmente creo que ha sido una ocasión de profundización de algunos temas que nuestras colegas chinas están investigando, y seguro para nosotros ha sido una gran oportunidad poder acceder a estos conocimientos suyos. Y seguramente vamos reflexionando más, y a nuestra vez compartiendo nuestros estudios. Entonces, como dicen en China, que lo que hacen los profesores son, digamos, profesiones celestes del cielo, porque donan su conocimiento. Realmente yo hoy sentí este dono por su lado, digamos, que nos donaron su conocimiento. Así que les agradezco muy profundamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Francesca. Sobre todo, sí, gracias a las profesoras. Necesitamos este tipo de intercambios, escuchar este tipo de ponencias. Tuvimos la suerte, además, de que sean castellanos, de encontrar profesoras que no solo saben mucho de sus temas, sino que además pueden hablarnos en castellano, lo cual facilita, vuelve más accesible a un público más amplio las ponencias. Así que también les agradecemos ese esfuerzo. Y para nosotros es muy importante, creo que nos vamos con muchos datos, con enriquecidos en un montón de aspectos. Y creo que es fundamental seguir trabajando. Uno, en romper esas mediaciones occidentales, que también se reflejaron respecto al tema de los medios de comunicación, y establecer relaciones en todo sentido, pero también en el plano de la comunicación de forma directa, para tener una mirada propia y conjunta, y que apunte a la cooperación, y que no exacerbe las contradicciones, o que no nos involucren en este escenario de competencia estratégica, como un patio trasero en disputa. Y nosotros necesitamos tener otro tipo de vínculo, y un vínculo muy profundo con China, y los países del sur global, en esta coyuntura particularmente. Y en segundo lugar, creo que las reflexiones sobre la pobreza son centrales, que hizo la profesora también. Y creo que también nos enseñan que hay otro modelo de desarrollo. Que en América Latina también hay experiencias de otro modelo de desarrollo, con otros modelos de producción, y claramente la adopción del capitalismo neoliberal, y salvaje y financiarizado, que a partir de las dictaduras se implementó en América Latina, fue un desastre en todo sentido, eso está comprobándose, y mientras China redujo drásticamente la pobreza, en América Latina se profundizó la pobreza y la desigualdad. Me parece muy importante aprender que hay otras vías y otros modelos de desarrollo, particularmente en esta coyuntura de crisis, y de gran encrucijada civilizatoria. ¿Qué hacemos para resolver los grandes problemas de la humanidad, los grandes problemas de la región? Y bueno, creo que ahí podemos tomar una experiencia, de forma crítica y con nuestra propia mirada, para elaborar otro futuro. Así que bueno, agradecerles a todos, a todas, ha sido un placer, y vamos a seguir haciendo este tipo de intercambios, con colegas y la Academia de China, que nos parece central para nuestro GT de China, y el mapa del poder mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto entonces. Gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Bye bye. Chao. Bye bye. Bye bye.